Ylenia ha despertado del letargo del que parecía estar sometida y lo ha hecho a lo grande. Como si el despertar de un volcán se tratara, la polémica ex-concursante de GHVIP ha vuelto a la carga arrasando todo aquello que ha encontrado en su paso. Pero las nuevas víctimas de la joven deslenguada, Oriana Marcholi, Stacy y Sofía Suez-Kun, con este tándem de estrellas, la polémica está más que servida. Advertisement Ylenia vuelve con las pilas más cargadas que nunca todo ocurría en un directo desde el perfil de Instagram de Ylenia. En él, la que se diera a conocer gracias a Gandía Shore, daba su punto de vista sobre varios temas de actualidad, entre los que se encontraban sus compañeras de cadena. El terremoto Ylenia no para de subir en escala conforme sus seguidores le iban preguntando cosas, la primera de ellas, la ganadora de Supervivientes 2018. Si lo que Sofía le ha hecho a Hugo se lo hace una tía Sofía, va a la puta calle. ¿Cómo es Hugo que es retarder? Pues no pasa nada, declaró. Uno de sus momentos más álgidos fue cuando le preguntaron sobre Oriana y su opinión sobre esta. En Chile la quieren matar y no puede volver. Está operada entera con el dinero que ha ganado, soltaba Ylenia. Este fue una de las muchas perlitas que nos ofreció en este directo, donde aseguró que Lola Ortiz y Liz Fanny y Emiliano solo se juntan con Oriana, la superficial, para aprovecharse de ella. Stacy da la cara de las afectadas por la lengua de Ylenia, solo la extronista Stacy ha tomado réplica en esta guerra. Según ha contado Stacy, la gran hermana, no trabaja porque, no está a condiciones por, perjudicarse tanto. Stacy ha ido más allá y ha reprochado que Ylenia defienda a las mujeres para luego atacarlas. Tú haces lo mismo que criticas porque estás fatal y todos te dejamos como cosa perdida, ha dicho la extronista. Ylenia, que ha llamado cateta a Stacy, supuestamente no trabaja porque, ha quedado fatal con todos los que te han contratado, aseguró la granadina.